Es importante hacer ejercicios oculares para que yo pueda leer mucho mejor y yo te diré que sí, que es muy importante que todos los días te acostumbres por lo menos hacer 3 a 5 minutos de ejercicios oculares, además de leer muchísimo más rápido y a más velocidad, pues podrás mantener tus ojos poderosos para toda la vida. Bien, vamos a revisar estos pequeños ejercicios. Vas a ir hacia arriba con tus ojos, hacia abajo, izquierda, derecha, diagonales, diagonales y posteriormente pudieras hacer ejercicios en movimientos en ochos como infinitos hacia arriba o hacia abajo. Ok, estos sencillos ejercicios te servirán para fortalecer tus ojos, tus músculos oculares, para darles más elasticidad en la lectura y como te dije hace un momento, para poder tener ojos para toda la vida. Ejercicios oculares.